Buenas tardes a todos, mi nombre es el profeta, pintor de la montaña de color azul, pero mi verdadera identidad es Jesucristo, vaya una mierda de vida que tenéis la humanidad por un caño. Viendo mujeres con sombrillas en un sol naciente, led atómica, mata a Picasso, mata a Picasso, huele a Chanel, vestida a Givenchy, tengo la cabeza de Dalí guardada en mi cuarto, yo soy MacGregor, acabo con Aldo, hablas dinero y no tienes cuantos. Sé que soy un genio, solo yo sé que soy un genio, estructurado tórico, vivo en el renacimiento, nuevo manerista con afán de lucro, tengo secuestrado a Leneas de Bernini, para hacer historia como Gandolfini. Me tatuo mil momentos como Lenin, Lenin, en el aspecto de los Selby, soy como Don, vestido de Hércules, el lao conte que mató a los dioses, puedes verme como todo hombre, hombre, cauto, empieza a comprenderme en el planeta de los simios como Freyshire, golpea el saco como si fuera Picasso, mata Picasso, mata el cubismo, mata Picasso, mata el cubismo. Se me tiraba por el aire, papi, papi, mandalo. Mirando a la medusa directo a los ojos, oculta su mirada, lo sabe bien, oliendo como Eros en Alejandría, un nuevo dualismo, otro Platón. Sostengo el cielo de una vida dura, el nuevo Atlas, el monte Zanous. Mi cuerpo es un templo en puro equilibrio, leyendo vídeo, nuevo semidios, interpreto leyendas de viejas naciones. Naciones que el cuando y como antropólogo, de cuánto sirve, en uno a uno, en cara a cara, todos muy valientes con su grupo, nuevo Eche Homo, si leo el anticristo, Uwe y Panta Rey, ya no espero nada, fronteando 16, Buster Douglas o Holyfield. Canelo, yo soy tu dinero, el 4 con estudios, joven Napoleón, Napoleón, conquistador, peinado como nudes, he tenido un sueño, joven cocodrilo nuevo, René Lacoste, la mujer de rojo observa, MK Ultra, si hay un pájaro azul en mi cabeza, no puede escapar, se volvió violeta, en un laberinto con el trauma encima, Alicia en el país de las maravillas, el deseado como Fernando, joven américo, todo por el pueblo pero sin el pueblo la ICC. No se puede ganar muchísimo dinero, porque me estoy volviendo... ...multimiliotado. Si tú no me conoces, llámame Emanol, Emanol, con mi nombre impuesto en una historia en lata, insignificante ante los ojos de tu Dios. Oh God, 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 Oh God, ilustrao, llámame Neo Rousseau. Idiota, 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 idiota. Oh God, 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 Hace de esto, muchos, muchos años, allá en Cadaqués, el ave Fénix puso un huevo. Bien sabemos que tal pájaro nace de sus cenizas, y surgió una especie de caduceo mercurial reparado de un ala, cuyo plasma se condensó en unas redomas. ¿Así nació, Tali? En los años preciestos, Tali vuelve a nacer y lo festeja. En este momento tiene ya seis minutos, está remafiando en todo el mundo. ¡Suscríbete al canal! Medusa, 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 yo soy Perseo, listo pa' matar, insignificancia humana en la cabeza del que piensa. El tiempo te lo dice todo, todo. Yo mate a Masaccio, yo mate a Picasso, tengo a gala abierta en mi cama y puesta a cuatro. Brad, Brad, por la sonrisa de los críos pequeños, tengo a Yoto trabajando en la portada de mi nuevo estreno. Con Basquiat rulando por la esquina, nosotros matamos a Warhol, la abstracción de Vasily. De la calle a la alta gama como Banks, Banks. De la calle al estudio del contraposto, en esfumato se aparecen esos loros. Con la historiografía de Burka tengo a Nietzsche mirando directo a mis ojos. Nihilismo en el nuevo ideal de lo correcto. Mato el cubismo, mato a Picasso. Escucho Romeo y conquisto ese alma, bailando bachata agarrao del humanismo. En Saturno con Cassini encima, devoro a mis hijos con la suela de Air Force 1. El alma cristalina rota por el nuevo dualismo. Veo el matriz como Harry, Harry, controlando la nueva realidad como Pantoliano. Columna de estructura dórica, sujetando la matriz. Tris línea como Mars, de que todo se repite, repite. Espero calmado, sentado con mi bastón y mi estilete. Todo llega, todo llega, el tiempo te lo dice todo. Solo paciencia, silencio. Tengo un pájaro azul en mi cabeza. Tris línea tan indio de fortaleza. Yo, de todas formas, siempre he detestado al hombre blandeñe. El hombre blandeñe, no sé, yo más... También he podido analizar que la mujer tampoco admite al hombre blandeñe. El hombre blandeñe, no sé. El hombre blandeñe, no sé.